Qué bello está el panorama el día de ahora. Miren cómo los árboles están haciendo mucha brisa. Miren las flores qué bonitas. Florearon de un día para otro. Están bellas. Qué ricos y huelen muy ricas. Rica, rica. Ay, qué bellas. Muy bellas. Está haciendo mucha brisa. Estamos en un clima muy agradable. Vamos a avistar aquí en ella. Me encantó. Estas flores. Miren qué bonito. Saluditos para todos mis amigos. Que tengan un feliz y bendecido día. Feliz día del Padre para los que les toca el día de ahora. Día del Padre. Muchas felicidades. En Honduras el 19 de marzo. Creo que ahora es el día del Padre para los de El Salvador, México. No sé. Pero, bueno, dicen que es el día del Padre. Feliz día del Padre para todos, todos esos padres luchadores. Esos que son padre y madre. Muchas felicidades. Que Dios les bendiga y les dé mucha fuerza para salir adelante en sus labores diarios. Y que los que están trabajando, que Dios les multiplique en gran manera su dinero, su trabajo, para que nunca falte el pan en la mesa. Un fuerte abrazo, a la distancia, a todos mis amigos, cada uno por su nombre. Se les aprecia mucho, muchos. Y que tengan un feliz y bendecido domingo. Ya mañana es día de trabajo. Muchos trabajaron al día de ahora. Pero, Dios siempre está con ustedes. Así es de que muchas felicidades a todos, todos mis amigos de YouTube. Todos los que me saludan, a todos esos que ven mis mensajes, mis videos. A los que me dan me gusta, que me dejan un comentario. Gracias amigos y amigas. Cada uno por su nombre. Son bastantes. Y mejor no digo nombres, porque después si se me olvida uno, no quiero tener preferencia. Entonces, a toditos, a toditos por su nombre. Saluditos. Mi Dios me los bendiga. Y muchas bendiciones. Bye. Están haciendo el garaje. No lo han terminado todavía. Bye, bye.